Bienvenidos a un nuevo vídeo familia Ya os comenté que estaría la semana de los crímenes y de las cosas malas Y pues no iba a faltar el caso de El Petiso Orejudo Que bueno, pues si me lo recomendasteis Pero yo estuve atento a vuestras recomendaciones Antes de que me las dijerais Y por eso lo tenía ya preparado Así que es el caso de El Petiso Orejudo Bueno, pues nos va a contar esta chica, ¿vale? Que es de Dinosaurus Vlogs Que bueno, creo que es argentina la chica Así que bueno, espero que os guste mucho el vídeo Vamos a ver la historia que nos cuenta Es bastante extenso el vídeo, ¿vale? Así que vamos a prestar atención Vamos a quedarnos hasta el final del vídeo Para saber la historia completa Y espero que os guste mucho Suscribiros si no estáis suscritos Y darle like si os ha gustado el vídeo Tenemos el caso del Petiso Orejudo Y sí, ya lo traté en el canal Pero fue bastante corto Fue hace muchísimo tiempo Y sinceramente quería corregir algunas cuantas cosas acá y allá Así que acá está de nuevo Mejorado Ya que es una historia argentina Que es de donde provengo Y es un Primer dato La chica ha confirmado que es de Argentina Y otro dato Por si os habéis dado cuenta He puesto un poco un ambiente de fondo Para ver el vídeo un poco Florecido, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta Espero que os guste este cambio Un criminal que al día de hoy Cualquier persona a quien se lo menciones acá Conoce Así que me parece importante Tenerlo bien presentado en el canal Si quieren ver más vídeos como este Acá en like que está en pantalla Pueden ver el resto de mis casos Y acá abajo tienen mis redes sociales Por si quieren seguirme en alguna de ellas Sin más Comencemos Cayetano Santos Godin Se llamaba Él era Cayetano Santos Godino Más conocido como El Petiso Orejudo Nació el 31 de octubre de 1896 En Buenos Aires, Argentina Fiore Godino El motero hace falta que lo definan O sea, ya se sabe por qué Se le dice Petiso Orejudo Sufo eran sus padres Petiso? Lo de Petiso no sé por qué es, ¿vale? O sea, lo de Petiso no sé por qué es Lo de Orejudo, pues básicamente sí Familias inmigrantes que llegaban a la Argentina A fines del siglo XIX Ellos provenían de Italia Y en Buenos Aires vivían en un conventillo Con otros tantos inmigrantes Para hablar de la infancia de Godino Solamente la podemos describir Como terrible y nefasta Lamentablemente, aunque la familia llegó a este país Para buscar un mejor futuro Nunca pudo Se volvió con el tiempo cada vez más difícil Salir de esa pobreza Porque cada vez tenían más hijos Ellos habían llegado con esperanzas De un futuro mejor Con una sola hija Con tal vez tener algún que otro hijo más Y terminaron teniendo 10 niños De los cuales uno era Cayetano Santos Además de ser numerosa La familia también era bastante violenta El Petiso Orejudo Recibía golpes de su padre diariamente Y también de uno de sus hermanos Su madre además lo excluyó completamente De su vida Lo cual sumado a la cantidad de hermanos Que tenía Creaba la sensación de querer llamar la atención Todo el tiempo De cualquier forma Pero por cada mal comportamiento Que él tenía para llamar la atención Su padre lo golpeaba Cada vez más fuerte Hasta ese punto se podría decir Que él era tan solo Víctima de sus circunstancias Sin embargo comenzó a demostrar actitudes Que representaban que él tenía Algo malo dentro Algo que iba más allá de sentirse solo Su nacimiento tampoco fue muy bueno que digamos Su padre antes de tenerlo Contrajo sífilis Lo cual produjo una serie de problemas Para Cayetano Durante sus primeros años de vida Estuvo al borde de la muerte Varias veces Por una enteritis muy grave Y no termina ahí Nació con deformaciones Y con el tiempo Desarrolló varios problemas mentales Y con tiempo me refiero A un lapso bastante corto Ya que la mayoría de sus crímenes Fueron entre los 7 y 10 años O sea me parece increíble O sea es un chaval que bueno Ha nacido ya con problemas O sea y muchas veces No eres capaz de controlar La mente tan perversa que tienes Debido a ciertos problemas Pues que ha tenido Ya sea por golpes como el padre Porque eso sinceramente Influye muchísimo El trato que tienen tus padres Hacia ti en como eres tú Pero vamos Puedo mencionar también Una cosa que hacía Que era bastante desagradable Y que por alguna razón Nadie lo consideró grave En ese momento Y es que Godino Solía agarrar patitos Sacarles la cabeza Y dejar sus cuerpos De vuelta en los lagos Se ve que sus padres Lo veían La gente alrededor Lo veía Y nadie hacía nada No sé por qué Una persona pensaría Que eso es algo normal Pero se ve que pensaban eso Al menos durante un tiempo Pensaron que no era Muy raro La clave del apodo El petiso orejudo Y el por qué lo conocen así Viene por su apariencia Claramente como pueden ver Él tenía unas orejas Bien grandes Que más tarde Serían examinadas Porque se creía Que podían ser El centro de su maldad Una idea ridícula Sí Pero en su momento Fue tan importante Que incluso llegaron Que incluso llegaron a operarlo En 1928 Podían ser el objeto De su maldad Es que le Operan las orejas Se las recorta No funcionó Claramente Él nunca presentó Ninguna clase de arrepentimiento Hacia sus actos Flipo Ni tampoco empatía Por las víctimas Entre las cosas Que además hizo Sin ningún problema Cayetano fingió Más de una vez Para tener ataques De epilepsia Para zafar De los castigos De su padre Y hermano Los crímenes Que Godino cometió Pasaron entre los años 1904 Y 1908 A ver Como dije Listo el gacho O sea Listo por Fingir eso Para que no te casque Tu padre Obviamente Porque yo también lo haría Antes Entre sus 7 Y 10 años Digamos que su infancia Se acaba rápido A los 7 años Ya que A partir de ese momento Hacía cosas Muy graves Sin embargo Las primeras víctimas No tuvieron resultados Fatales Por suerte Tenían entre 1 Y 3 años El primero que se conoce Es Miguel de Paola Tenía 23 meses De edad Godino lo engañó Para que lo acompañase Hasta un terreno baldío Donde comenzó a golpearlo Repetidas veces En la cabeza Afortunadamente Y esto es algo Que se repite En varias ocasiones Un policía Estaba caminando por ahí Y vio lo que estaba pasando E intervino Inmediatamente La cosa es que en ese momento No se hizo nada Y además piensan Que él tenía tan solo 7 años Así que no se podía pensar Que de repente Lo haría de nuevo Así que cada niño Fue llevado a su respectiva casa Y todo el tema Quedó ahí Por unos meses El segundo hecho Entonces sucede Unos meses después Y la víctima Esta vez Se trataba de una niña Llamada Anna Mary De 18 meses El modus operandi Fue básicamente El mismo Él la quería engañar Para llevársela Y golpearla La llevó engañada A un terreno baldío Como la anterior vez Y comenzó a golpearla En la cabeza Esta vez Sin embargo Lo hizo directamente Con una piedra Y nuevamente La policía que estaba cerca Vio la situación Y la detuvo Y esta vez Si se detuvo al petiso Lo llevaron a la comisaría Pero lamentablemente Fue liberado La misma noche Ya que Era demasiado joven Y es entonces Libre y capaz De hacer cualquier cosa En 1906 A sus nueve años Que Godino Comete su primer asesinato Este caso Sin embargo Fue descubierto Mucho más tarde Cuando por fin Lo declaró Cuando lo confesó Pero se trataba De una niña Llamada María Rosa Con nueve años Tenía tan solo Tres años De edad Fue lo mismo de antes Pero esta vez Mucho peor Llevó a la niña A un terreno baldío Donde en lugar De pegarle Simplemente Comenzó a estrangularla Y luego La enterró Viva Pero que me estás Contando Que me estás Contando Puñetero enfermo De la cabeza El crío De los cojones Con la entierra Viva La madre Que me parió Por eso A los chiquitos Siempre le ofrece Caramelos O dulces O dulces O lo que fuere Lo lleva A un lugar Descampado Donde puede asegurar La impunidad Del hecho criminal Para aplicar Lo que llaman Actos preparatorios Para cometer El hecho criminal Y finalmente En algunos casos Lo conduce a la muerte Y en muchos Simplemente El goce radica En generarle lesiones Que le produzcan Sufrimiento Lo cual habla Nuevamente De la perversión Para esta época Por fin Los padres De Godino Ya se habían Preocupado Lo suficiente Y su padre Decidió Directamente Ir con la policía A hacer la denuncia Para ver si podían Corregir a su hijo O hacer algo Para que se den una idea Les voy a leer La denuncia que hizo Fiore Godino Italiano De 42 años De edad Con 18 De residencia En el país Casado Farolero Y domiciliado En la calle 24 de noviembre 623 Enseguida expresó Que tenía un hijo Llamado Cayetano Argentino De 9 años Y 5 meses Pausa acá 9 años Y 5 meses El cual Es absolutamente Rebelde A la represión Paternal Resultando que Molesta a todos Los vecinos Arrojándoles Cascotes O injuriándolos Que deseando Corregirlo En alguna forma Recurre a esta policía Para que lo recluya Donde crea oportuno Y para el tiempo Que quiera La policía No lo vio tan grave Los padres Como que Lo recluyó O sea Que intentaban Que la policía Se hiciese cargo De la rebeldía Del chaval Pero su padre Sabía que Cayetano Tenía serios problemas Mentales Principalmente Porque además De lo que hacía Con los patitos Y lo que pudo ver El comisario En ese momento El mismo padre Había encontrado En un zapato De su hijo Un pájaro muerto Y abajo de su cama Había aves muertas Escondidas Claramente Cayetano Tenía el objetivo De que sus padres Nunca lo descubrieran Sin embargo Ellos sabían Lo que hacía Recordemos Que era tan solo Un niño Y que claramente Más allá Del desinterés De su madre O de los castigos De su padre Ellos podían ver Todo lo que estaba pasando Finalmente Finalmente Lo detuvieron A pedido De su padre Y se quedó Dos meses En la cárcel Por alguna razón Pensaban Que no haría nada Y que como no era tan grave Lo que estaba haciendo No requería mayor tratamiento Lo peor de todo Es que encima de no darle Ayuda psicológica Cayetano no asistió Más a la escuela Que no era grave Dice tío Antes de ser detenido Y puesto en la cárcel Ni siquiera sabía escribir O leer Es decir Necesitaba la educación Y sin embargo No siguió asistiendo Lo único que hacía Después de salir en libertad Era recorrer las calles Buscando algo para hacer Algo que quemar O algo para matar Esto no ayudó En lo más mínimo De hecho A ese punto Cayetano era Imposible de detener A tan corta edad Y ya asesinando Es una cosa que Ha pasado Tenemos casos De este siglo En los cuales Ocurren estas cosas Y requieren De tratamiento urgente No se lo puede Simplemente Encerrar en la cárcel Y esperar que mejore Los últimos dos intentos De asesinato Los cometió En 1908 La primera víctima Fue Severino González Caló De dos años Godino lo llevó Hasta una bodega Abandonada En donde intentó Ahogarlo En una pileta Además Intentó taparlo Con una madera Y por suerte El dueño de la bodega Lo vio Y lo paró Obviamente El petiso No dijo que era su culpa Sino que más bien Había intentado Ayudar al niño Y que alguien más Lo había dejado ahí Pero unos días después Le quemó los párpados A otro niño Llamado Julio Bote Nuevamente Los padres Vuelven a entregar A su hijo A la policía Para que hagan algo Y es llevado A un reformatorio En Marcos Paz Donde pasaría Los próximos Tres años En este lugar Él aprendió A leer y a escribir Y se tenía esperanzas De que se lo pudiese Por fin corregir Sin embargo Se dio peor Que nunca Una vez fuera Él comienza Una serie De actos Delictivos En 1912 Combinando Piromanía Intentos De asesinato Y asesinatos La primera víctima fatal Fue Arturo La Aurora Un chico de 13 años Cuyo cadáver Fue descubierto El 26 de enero De ese año 13 años Tío Entonces Si él entró Con 9 años Y pico Y estuvo 3 años 9 10 11 12 Años Y pico O sea Pues es que Prácticamente Tenía la misma edad Entonces Su muerte Había sido Un día Antes El grupo Se encontraba Golpeado Y con un pedazo De cuerda Alrededor Del cuello La siguiente víctima Fue Reina Bonita Vainikov De 5 años Godino La prendió Fuego Y luego de agonizar Durante 2 semanas Terminó muriendo Este de hecho Es uno de los casos Que más recuerdo Cada vez Que se lo nombra Creo que es uno De los que más Recuerda a la gente En general Ya que es Siniestro Durante bastante tiempo Los crímenes De Godino Siguieron Impunes Sin nadie Que lo detuviera Seguía intentando Asesinar gente Y también Prender fuego Diferentes cosas O personas Hasta que por fin Sucedió el caso De Gesualdo Giordano De 3 años En la mañana Del 3 de diciembre De 1912 Godino Sale de su casa En busca de Caramelos Al parecer Iba a dar vueltas Por la calle Supuestamente Yendo a comprar Al almacén O al parecer Estaba buscando Una nueva víctima Y la encontró O creyó encontrarla Cuando vio A un grupo de niños Jugar Uno de ellos Era Gesualdo Giordano Sin embargo Sin embargo El petiso Estaba más interesado En la niña Que lo acompañaba Intentó acercarse A ella Y convencerla De ir a comprar Caramelos Juntos Sin embargo Ella se asustó Y salió corriendo Para dentro De su casa Es entonces Que Godino Se decide A llevarse A Gesualdo Lo convence Pero como puedes Dejar al crío Solo O sea Si te asustas Y tienes al Al chavalín Pues llévatelo O no lo dejes ahí Que recuerden Que él era Bastante joven Se metía En grupos de niños Con bastante facilidad Y logró Llevárselo Al almacén Para comprar Justamente Estos caramelos Que usaría Más tarde Para persuadirlo Afortunadamente En ese momento Había una niña Muy atenta Que serviría Más tarde Como testigo Para culpar Finalmente Al petiso Lo que es lamentable Es que nadie Pudo detenerlo A tiempo Como había pasado En meses anteriores El petiso Logró convencer A Gesualdo De acompañarlo Por más caramelos Hasta un lugar vacío En donde finalmente Lo asesinó Llegaron A la Quinta Moreno Que ahora mismo Es más conocido Por ser El Instituto Bernasconi Y allí La víctima Comenzó A rehusarse Sin embargo El petiso Tenía un objetivo Seguro Y era Definitivamente Asesinarlo Así que A la fuerza Tomándolo De los brazos Lo entró Al lugar Arrinconándolo Lo tiró al piso Poniéndose Encima de él Y comenzó A ahorcarlo Con la cuerda Que usaba Como cinturón Claramente El petiso No buscaba Solamente matarlo También buscaba Torturarlo Así que Comenzó A morderlo Pero Jesualdo Quería sobrevivir Y peleó Lo más que pudo Haciendo que el petiso Buscase otra forma De acabar con su vida Dejó al niño Moribundo Dentro del edificio Y salió a buscar Algún objeto Con el cual Terminar La tarea Y es entonces Que pasa algo Muy curioso Y también Bastante feo Y es que El padre del niño Casi Lo encuentra A la salida Mientras el petiso Estaba buscando algo Para matar A Jesualdo Su padre Lo ve El padre de Jesualdo Lo estaba buscando Por todas partes Y es entonces Que ve al petiso Y le pregunta Si lo había visto Por algún lado El petiso Le dice que no Que no lo había visto En todo el día Y que fuese A hacer la denuncia A la policía El padre de Jesualdo Hizo eso Fue a la policía Y le creyó Al petiso Lo increíble De todo esto Es que Tal vez Si hubiese dudado De esta persona Si hubiese entrado Al edificio Le hubiese salvado La vida A su propio hijo Finalmente Una vez que esta persona Se fue Y estaba todo Despejado Godino encontró Un clavo De cuatro pulgadas Viejo Oxidado Y lo utilizó Junto con una piedra Como martillo Para clavárselo En la cabeza El padre Desesperado Se pone a buscar Por todos lados Pero que cojones Estás haciendo Enfermo de las narices Tío Pero como me puedes Hacer eso El pobre chaval Tío Es que yo no No lo entiendo Estos crímenes Yo como no tenía Ni idea de esto Tío Pues estos crímenes Es que Es de gente macabra De gente enferma Tío De psicópatas De putos locos Tío De morir Y él es el que Encuentra Debajo de unas chapas Y de unos escombros El cadáver Del chiquito Lordado Como se deben imaginar La policía Ya sabía más o menos Lo que estaba pasando Había muchos testigos Que indicaban Que Godino Estaba detrás De los recientes crímenes Así que Después del testimonio De la niña En el almacén Fueron a la casa De Godino El mismo día Que había matado A este niño Y lo arrestaron Una vez que fue capturado Y ya se veía La posibilidad De encerrarlo Por fin Él inmediatamente Admitió Todos sus crímenes Incluso aquellos Que les conté Que la policía Desconocía Por fin reveló Que él Había sido El autor El siguiente diálogo Que les voy a leer Corresponde A una entrevista Que le realizaron Los peritos En el hospicio De las Mercedes Luego de haber confesado El homicidio De al menos Tres niños Entre 1906 Y 1912 En la ciudad De Buenos Aires Perito ¿Piensa usted Que tiene derecho A matar niños? Godino responde No soy el único Otros también lo hacen ¿Por qué mataba usted A los niños? Porque me gustaba Nunca mostró Arrepentimiento De sus actos Él jamás mostró Empatía Por las personas Que había asesinado E incluso Informes médicos Catalogaban a Godino Como un alienado mental O como un demente Y es por esto Justamente Que se lo sentenció Como inimputable Por su condición mental Debido a esto Él tenía que mantenerse En cuidados psiquiátricos Sin embargo Seguía siendo Muy violento Atacó en varias ocasiones A varios pacientes Y en definitiva No se le podía Mantener cerca de ellos Además Había intentado huir Por lo cual Ya no se lo podía cuidar Simplemente En este instituto Y se determinó Que tendría que ser Recluido a una cárcel Por tiempo indeterminado Hasta encontrar un lugar Adecuado Durante los exámenes médicos Que se le hizo Después de ser capturado Se dio a conocer Que tenía 27 heridas De gravedad De diferentes etapas De su vida Se piensa Que estas heridas Se las hizo su padre Al golpearlo Que su violencia Había sido tal Que le había dejado Marcas para siempre Finalmente Luego de pasar Por varias instituciones Penitenciales A ver Pobrecito no O sea Pobrecito no Cabrón Pero joder También la infancia Que tuvo que tener Para luego Ser así tío Es que el padre También de verdad En el año 1923 Al penal de Ushuaia Conocido como La cárcel Del fin del mundo En la guía En la guía actual Del museo Describen la cárcel De la siguiente manera La máxima seguridad No la daban Las puertas O las rejas De hecho No existía Un muro Que separaba El presidio Del pueblo Estamos adentro De una isla No había forma De irse Todo lo que entraba Y salía Era vía marítima El penal Llegó a tener Cinco pabellones Y alojó A más de 600 Presidiarios Distribuidos Entre 386 Pequeñas celdas Los reclusos Recibían educación primaria En caso de no tenerla Y una retribución económica Por los trabajos realizados Estos tenían que ver Con la carpintería Herrería Imprenta mecánica Y zapatería A su vez También se trabajaba En la tala de árboles Para la leña En este lugar Habían encerrado A Calle Dano Esperando Que ahí se quedara Y por fin Pudiese reformarse O no salir nunca más A la sociedad Es en este lugar Que Godino Pasa el resto De sus días Hasta que en 1944 A los 50 años Muere En dudosas Circunstancias Y hay dos grandes Historias Con respecto A su muerte Una Y la que supuestamente Es la oficial Es que murió A causa de una hemorragia Interna Producto De una úlcera Otras fuentes Indican que murió En manos De otros reclusos Después de haber matado Al gato De la cárcel Increíblemente Años después De la muerte Del petiso orejudo Un doctor El llamado John Clark Desembarcó en Ushuaia Para realizarle estudios A su cuerpo Quería confirmar Su teoría De la frenología Una ciencia basada En el estudio De la mente Y del carácter Por la forma Del cráneo Él pensaba Que Cayetano Se podía describir Como un enfermo Que en plena vigilia Se comporta igual Que un sonámbulo Para confirmar Esta tesis Y acabar Con el escepticismo De sus colegas En Europa Clark necesitaba Examinar El cráneo De Cayetano Pero cuando se comenzó A acabar El pequeño cementerio En el cual lo habían dejado Se descubrió Que la sepultura Estaba vacía Se comenzaron A explorar Otras fosas Para ver si tal vez Se encontraban Algunas de ellas Pero jamás Se lo encontró Una vez que el doctor Comienza a quejarse Acerca de lo que estaba pasando El comisario Jorge Duarte Confiesa Haber desarticulado El esqueleto Del difunto Y vendido Los huesos A otros inversores O coleccionistas De curiosidades Y de hecho Empezaron a surgir Rumores Acerca de que Tal vez La esposa Del jefe Del penal Se había quedado Con un fémur Que utilizaba Como pisapapeles Es decir Comenzó este rumor De que tal vez Los huesos Estaban siendo usados Como pisapapeles Como artículos De decoración De sus casas Pero no se sabe Si de verdad pasó O si solamente Es un rumor Inventado Por pura maldad O diversión Dijo el director Del museo marítimo Y del presidio De Ushuaia De estar Estaban Estaban en su tumba Pero si se llevaron Algunas cosas Como souvenirs La placa con su nombre La cruz de madera Que hace años Recuperé También dijo Que visitó A la esposa Del jefe del penal Y que no vio Ningún pisapapeles Extraño Pero Obviamente No descartamos Que simplemente Lo hayan escondido La realidad Dentro de todo esto Es que vendieron Al petisor de judo Al mejor postor Lo que sí sucedió Y lo que se puede afirmar Es que durante los años Que estuvo en la cárcel Fue abusado Físicamente Y sexualmente Por otros reclusos E incluso por Según se dice Oficiales Su nombre entonces Pasó a ser una leyenda Pasó a estar En la historia argentina Es uno de los asesinos Más jóvenes Y más conocidos Dentro de nuestra historia De hecho Puedo recordar Cuando era chica Que sabía su nombre Sin saber realmente Lo que había hecho Y es que muchas personas Usaban este apodo El petiso orejudo Como un insulto A otros niños A otros niños Con orejas grandes Así que esa es la historia De Cayetano Santos Godino No Sus orejas No eran la fuente De su maldad Eso se probó Después de operarlo Seguía siendo igual de malo Igual de violento Y todo lo demás Y pasó hasta su último día Encarcelado En el fin del mundo Así que bueno Como sabéis Que era algo Yo o sea Que me cuentes crímenes Que me cuentes historias Y tal Pues sí que me parece Bastante Interesante O sea La capacidad que tiene la mente De dominarte Y de volverte Tan zumbado Tío Pero ya que luego Haya gente Capaz de Desenterrarte los huesos Una vez muerto Y vendarlos Al mejor postor Es que Ya Es que Ya Apaga y vámonos Ya porque Tuve una infancia Bastante dura Tuve una infancia Bastante dura Pero vamos Eso Influyó mucho Aparte del problema Que tenía mental Así que bueno Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Esta historia Le dais mucho apoyo Recordad que vuestro like Vuestra solución Me hace muy feliz Y nos vemos En el próximo vídeo Chau Chau